De cara a su participación en la Copa Libertadores de Fútbol Playa, el equipo antioquia Beach Soccer se refuerza con un jugador que llegó del viejo continente para aportar su talento y experiencia en el torneo continental. Se trata del español Salvador Manuel Ardil Navarro. En la selección española llevo desde 2013, llevo ya 10 años. Este es mi tercer mundial que voy a jugar con la selección. El club ahora mismo en España es el Málaga de Fútbol Playa, pero el año pasado jugué en Benfica de Portugal. Estoy jugando en bastante equipo a nivel europeo. Y nada, es la primera vez que vengo a Sudamérica. Espero que sea un buen año para mí aquí en Antoquia. La cita será en Asunción, Paraguay, del 3 al 10 de diciembre. Por segunda vez el elenco antioqueño estará en la Copa Libertadores, que reúne a los mejores equipos del continente en fútbol playa. Aquí me han tratado muy bien, me están tratando súper bien. En Colombia la verdad que es muy bonito, lo que es la ciudad de Medellín es preciosa. Ahí estuve visitando parte de la ciudad y muy bien. De la mano del entrenador Santiago Alsate, Antioquia Beach Soccer espera dejar el nombre de la ciudad y el país en lo más alto de la sexta edición de la Copa Libertadores de Fútbol Playa, que tendrá la participación de 12 equipos.